Es el hospital primario más grande construido hasta la fecha en Nicaragua. Nos referimos al hospital primario Dorotea Virginia Granada, inaugurado por el gobierno sandinista este jueves 25 de noviembre en el municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa. Entonces esta tiene 60 camas, los otros hospitales andan por 45 camas, de acuerdo a su población, pero este necesitaba un poquito más. Pero realmente el diseño acogedor, amplio, grande, acorde a la naturaleza, con muchas áreas verdes, eso va a estar muy hermoso para este hospital. Estamos contentos de tan bonito que realmente quedó, con el amor que le vamos a servir a la comunidad. Y estamos contentos, realmente el resultado es como lo que normalmente hace nuestra revolución, hermoso, digno, con mucha calidad. ¡Uno, dos, tres! El hospital primario lleva el nombre de la compañera Dorotea Virginia Granada, mujer valiente, aguerrida promotora de la paz y la salud, quien por más de 35 años ha trabajado en favor de las familias campesinas del norte y caribe nicaragüense. Impresionada, agradecida, porque yo miro mi contribución a la revolución, era algo pequeño. Y para recibir este honor tan grande, estoy sin palabras. País pobre como somos, tenemos el sistema de salud mejor que yo conozco. Y yo soy enfermera desde mis 21 años y tengo 90. He visto muchos hospitales, muchos países y muchos sistemas de salud. Nosotros tenemos el mejor. Con una estructura de primer nivel y equipos de alta tecnología médica, es recibido con gran alegría por más de 80 mil pobladores de Matiguaz y municipios aledaños, quienes a partir de hoy recibirán atención médica de gran calidad y excelentes condiciones. Miren qué valor, qué principio tan valioso, la salud. Y este gobierno revolucionario, este gobierno sandinista, pone en primer lugar al ser humano. Siempre aquí en este Matiguaz ha habido prioridad para la atención. Ha habido una buena atención, una buena prioridad. Y entonces pienso que esto se va a poner mejor. Hay muchas condiciones aquí para trabajar. Y también como más cómoda para nosotros los trabajadores y para atender mejor a la población. Para nosotros como matiguaceños, como gobierno municipal, estamos muy orgullosos, muy agradecidos. Primeramente Dios y nuestro buen gobierno, que hoy estamos adquiriendo un nuevo hospital tan grande. Un hospital que va a mejorar los servicios de salud. Que viene a mejorar la calidad de vida de la familia matiguaceña y sus comunidades. Porque con este hospital vamos a salir adelante todos los matiguaceños, todos nuestros hermanos del campo y la ciudad. La inversión realizada por el gobierno sandinista en esta unidad médica supera los 260 millones de córdobas. En Matiguaz, departamento de Matagalpa, con imágenes de Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias.